Hablábamos todo el tiempo de Jerome McCarthy. Ya hablaremos de marketing en el día de mañana y les vamos a dar una cachetiza al pensamiento actual. Pero Jerome McCarthy nos tenía este modelo de 4 P's que prácticamente regieron 50, 60 años en el pensamiento de generar marcas o modelos de negocio alrededor de ellas. Pensabas en producto, precio, plaza y promoción. Y prácticamente era una biblia en la toma de decisiones de la creación de nuevas compañías, nuevos productos y cómo salían al mercado. Nosotros pensamos que ya no tienen nada que ver con estas 4 P's. A lo largo de los últimos 7 u 8 años nos hemos topado con una forzada necesidad de tener un salto evolutivo en este pensamiento. Y son las siguientes que ya vieron hace rato. Propósito, planeta, personas, propuesta de valor. Ahora sí vamos a ahondar un poco de esto. Encima de estas está el modelo real de donde viene el profit en plataforma, participación y performance. Hablemos de la primera P, People. Esta primera P de personas tiene todo que ver con lo que ya cada uno de los conferencistas y nosotros mismos hemos hablado a lo largo de estas casi 12 horas. Porque sí queremos todos y afortunadamente, porque eso sí me ha gustado, porque aunque no nos pusimos de acuerdo de que hay todos a la de tres vamos a hablar de personas, cada quien lo abordó desde su perspectiva, pero lo hicimos al final y eso me da mucho gusto, porque coincidimos en que las personas son lo más importante. Y esta P pareciera que hoy lo habemos como obviedad. Recuerden que gran parte de los avances de innovación ya cuando ocurren se ven como obviedades. Por eso es que hoy se nos hace incluso ridículo hablar de eso. Es como, pues debería ser obvio. Pero no lo fue durante mucho tiempo. De los primeros mercadólogos en este mundo del siglo pasado, en hablar sobre la quinta P o las personas, fue él, Idris Muthi. Y lo que él decía en este libro, High Intensity Marketing, justo hablaba no solo de la quinta P, sino que adentro de esa quinta P hablaba de otras P's. Y la primera ya la hemos repetido también muchas veces y es la personalización. Ya lo comentaron ahora, lo comentaron en la mañana, la personalización es algo crucial. Y personalización no solo significa que en Starbucks te pongan tu café, tu nombre en el café. Significa esa persona, el conocimiento que tienes de esa persona. Realmente. Y muchas de las cosas que dijo también Omar, coincido, porque nos dejamos llevar por los reportes y por estas tendencias y por otras cosas y queremos hablar e inventar productos. Vamos a inventar un producto para los viejitos. ¿Has estado con viejitos? ¿Has ido a un asilo de ancianos? ¿Has cuidado a un adulto mayor? ¿Has convivido con él? Los datos no son todo. Los datos en internet, qué bueno que están. Pero tenemos que tocarlo, que sentirlo. Si no salen al campo a ver, no van a poder realmente satisfacer esas necesidades. La siguiente P, ah, un ejemplo de personalización que no me encanta porque esta marca es una de las marcas que está acabando con el ecosistema de los orangutanes. Pero hay algo que hizo muy bien, entendió muy bien el tema de la personalización. Y es por este problema de estar extinguiendo los ecosistemas, sus ventas comenzaron a caer. Y ellos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que sigamos vendiendo más botes de Nutella? Y entonces crearon un algoritmo, gracias al proyecto de inteligencia artificial, que les diseñó estos empaques, envases diferentes, no había uno igual en todo el mundo. Y las personas corrieron y agotaron, se les olvidó esto de los orangutanes, y volvieron a comprar los envases. ¿Por qué? Porque el hecho de saber que ibas a tener algo único e irrepetible, eso fue el motor. No la Nutella misma, sino esta idea de personalización. Ahora viene la segunda pregunta, la antítesis, ¿a costa de qué? Del planeta, del ecosistema, etcétera, etcétera. Pero pasó. Y ejemplos de personalización hay muchos, esto es algo mucho más artístico y menos dañino, y tiene que ver con una carrera que Adidas organizó. Cuando tú te registrabas como corredor, tienes tu número, y ellos lo capturaban en su base de datos, entonces cuando tú ibas corriendo en el maratón, te tomaban una foto que personalizaban con tu nombre, con tu cara ahí corriendo, súper sudando y casi muriendo en el maratón, y te la entregaban. Ese detalle de preocuparse por ti y decir, Fer, aquí está tu foto, o persona que corriste, aquí está tu fotografía, que es tuya, eso hace que la gente tenga esta emoción esta emoción y esta respuesta. Y en este ejercicio hicieron 30 mil videos únicos. Ok, otro ejemplo, o más bien otra P, es la participación. Aydris decía, la gente está ávida de participar, y lo vemos en redes sociales, nos metemos hasta en donde no nos llaman, vemos tantito una discusión y ahí vamos todos a contestar, a responder, pues sí, porque de alguna forma u otra queremos ser parte de eso y defender lo que pensamos. Y entonces él decía, si la gente de por sí ya participa, ¿por qué no creamos marcas con base en la participación de las personas? Si tú vas a poner o a crear el siguiente producto, ¿por qué no en lugar de gastar millones en una cámara de GESEL, que te va a dar información no tan certera, ¿por qué no haces, sí, qué bueno eso, pero por qué no haces que la gente participe? Le preguntas en redes sociales, oigan, tengo el sabor A o el B, ¿cuál quieren? Y la gente va a participar. Y quizás en algún momento eso falle y ya saben que la innovación es ese proceso, pero estás alimentando todo el tiempo eso. Es lo que hace Elon Musk, ¿no? Cuando muestra sus productos, le avienta esta piedra a su coche ese horrible y se rompe y aún así la gente sigue participando. Porque le gusta ser parte de eso. Peer to peer, que era un concepto que este libro se escribió hace más de 15 años, era nuevo. Y él decía, el Internet va a evolucionar a plataformas en donde podamos hacer transacciones uno a uno. Hoy en día existe Uber, Airbnb, etc. O sea, no estaba tan equivocado. Y finalmente, el tema de predicciones, que ya platicaron un poco ahorita en el tema de la automatización y los chatbots. Porque él decía, claro, para ofrecerle personalización, participación y peer to peer a los usuarios, pues va a llegar un momento que te funciona cuando tienes 10 clientes, pero ¿qué pasa cuando tienes mil o un millón? Entonces, te apoyas de la tecnología para satisfacer esa necesidad. Y pasamos de tener estos modelos, el B2C, B2B, de estos que ya nos enseñaron en la escuela, y que ni les tomen fotos porque ya están obsoletos, porque hoy se reduce en esto. Hoy se reduce en esto. Todo el tiempo, en estas casi 12 horas, hemos hablado de esto. Al final, detrás de esas plataformas, de esas compañías, de esas cosas, hay seres humanos con un contexto, con íconos, con todo lo que ya vimos a lo largo de estas horas. Y si no aprendemos a usar ese lenguaje y a regresar a los orígenes de esta humanidad, de esto que nos hace humanos, no vamos a poder conectar y por lo tanto no vamos a tener negocios satisfactorios. Quien profundizó en esto, en el human to human, que es el verdadero modelo, es este señor Brian Kramer, que hizo este libro, que lleva ese nombre, y ahí explica a detalle estas cuatro necesidades que estaban muy cercanas a lo que Idris hace 15 años hablaba. Y es el tema de los humanos quieren ser parte de algo más grande que ellos mismos. sí, porque somos animales sociales, ya lo dijeron también. Los humanos quieren sentir algo, sí, sobre todo en momentos de tanta incertidumbre. Los humanos quieren ser incluidos, sí, por eso hoy las minorías están alzando la voz. Los humanos quieren entender, sí, porque entre tanta información, saturación, distorsión de la realidad, quieren saber qué es lo que va a pasar. Un caso que ejemplifica muy bien y que a John le encanta contar es este tema de Nike. Los que me conocen saben que amaba Nike y que luego lo odiaba. Los nuevos que me están conociendo deben de saberlo. Cuando era joven nací en el 81, entonces me tocó todo el movimiento Nike de Steven Spielberg y sus niños con Nike, Michael Jordan y Nike, ¿ya? y amaba Nike. El Just Do It fue parte del mantra generacional que me tocó vivir y yo lo amaba. Hasta que un día leí este libro y este libro algunos de ustedes ya lo conocen, es No Logo, lo hizo Naomi Klein. En aquel entonces, en los noventas, por ahí del noventa y dos, noventa y cuatro, cuando este libro sale al mercado y lo leo, hablaba no solamente de Nike, sino de una cantidad de compañías que esta niña, Naomi Klein, se puso a estudiar a fondo para entender cómo es que estas compañías hacían el marketing e invirtían tantos millones de dólares anuales en sus campañas y descubrió cosas desastrosas. Descubrió que, por ejemplo, para Nike tenía fábricas de niños haciendo sus tenis, prácticamente en estado de esclavitud y esos tenis los lanzaba al mercado a 100 dólares para arriba cuando estos niños ganaban menos de un dólar por par creado. Eso me reventó el corazón. Fue la primera vez que una marca me decepcionó totalmente y dejé de comprar tenis por el resto de mi vida hasta hace cinco años que regresé a Nike. ¿Por qué fue que regresé? Una de las causas es que Nike entendió que lo que estaba haciendo mal. Entendió que la compañía no podía seguir pensando en términos de explotación solamente y de generación de profit, sino también entendió que abrazar la cultura y tener una postura tremendamente clara era parte de este acercamiento a las personas. Y era la única forma en la cual podía conversar con ellos, estar en su cultura. Uno de los puntos icónicos de lo que Nike ha hecho en los últimos tres años para los que les gusta el fútbol americano, seguro identifican a este hombre, a Colin Kaepernick. Él cuando estaba en campaña, Trump, prácticamente cada vez que sonaba el himno de los Estados Unidos, él se hincaba en cada uno de los juegos. cosa que es una ofensa, pero él lo hacía como una protesta dado la postura que tenía y que sigue teniendo Trump respecto a los no americanos y respecto a los migrantes y él al ser migrante decía perdón, yo no puedo apoyarte. Y se hincaba. ¿Qué le costó hincarse por estos partidos? Su carrera. Cuando Trump ganó, pidió a todas las ligas de la NFL que no contrataron a Kaepernick por el resto de sus días. Así que Kaepernick por defender un ideal, por protestar de una cosa que no estaba de acuerdo, dejó el deporte por el cual nació y ya no puede jugar en la NFL. Nike rescata esta travesía de este jugador y prácticamente lo pone enfrente de donde Trump estaba en todos los anuncios para decirle al mundo que tienes que creer en algo inclusive aunque ese algo te hiciera perderlo todo. Y comenzó una campaña interesante donde le dio voz a este tipo de actores. Si la gente dice que tus sueños son locos, si rímen en lo que crees que puedes hacer, bien, siga de esa manera. Porque lo que los no-believers fail a entender es que llamar un sueño locoso no es un insulto. es un que debes ser como nadie para ser alguien. Si naciste un refugio, no te dejes de que te dejes de jugar para el equipo nacional a la age 16. No te dejes de la mejor jugador en la planeta. Sea más grande que el jugador. Believe en algo, aunque si es lo que significa sacrificar todo. No te dejes de la mejor jugador en la historia de la sport. Si tienes solo una mano, no te dejes de jugar. Play it. At the highest level. Y si eres una chica de Compton, no te dejes de ser un jugador. Si eres el mejor jugador de la mejor jugador. Sí, es más como lo que sea. No te dejes de preguntar si tu sueños son locos. Pregue si son locos. La gente de la industria de marketing y nosotros que analizamos el comportamiento de las compañías comenzamos a cuestionar este tipo de planteamientos ideológicos que una compañía como Nike tenía. Hoy cuando hacemos el Zoom al interior de Nike, sí se convirtió en una compañía que está cuidando que sus tenis puedan ser reciclables. Sí se preocupó en encontrar nuevos materiales que permitieran una circularidad en su industria. Sí se preocupó por resolver que no existieran nunca más niños explotados por ellos o un tercero dentro de las decisiones que tomaban como compañía y decidió abrazar una cantidad de causas gigantescas. Nunca, alrededor de los últimos ocho años, ha perdido su convicción y ha abrazado y puesto un golpe en la mesa cada vez que es necesario. Uno de esos casos fue este. Si nos muestra emoción, nos llamamos dramáticos. Si queremos jugar contra los hombres, nos llaman. Y si deseamos de igual oportunidades, nos llaman. Cuando estamos para algo, nos llaman. Cuando estamos carogando un equipo ¿Oficiales triedes a pull her off the course? ¿A woman boxing? ¿A woman dunking? ¿Crazy? ¿Coaching an NBA team? ¿Crazy? ¿A woman competing in a hijab? ¿Changing her sport? ¿Landing a double cork 1080? ¿Or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 crazy and crazy So if they want to call you crazy, fine, show them what crazy can do ¿Sí? ¿Lo sienten? Es una marca tomando postura Y en estos tiempos no se necesitan productos a secas Se necesita entender a esas personas, por eso people es importante Y las personas abrazan las posturas cuando son claras Y no solo porque están de moda Las marcas a veces se suben a pensamientos o a frases comunes Solo porque está de moda hablar de eso Pero tienes que tener congruencia Estos movimientos, esta niña que está desafiando Y desafió un momento al toro de Wall Street Y ahora mira de frente al Congreso Es probablemente el fuego Detrás de la chispa que detonó a una Greta Thunberg Y todo lo que ella después vino a enseñarle al mundo Diciéndole al mundo Oigan, ¿me escuchan? Cuando nosotros habíamos No decidido escuchar a nadie Cuando hablaba sobre el medio ambiente Y detrás de cada una de estas cosas Hay metodologías de negocio detrás Que hemos practicado y hemos impulsado De distintas áreas Por lo tanto, el tener a la persona en el medio En el centro, a este ser humano Ya no se vuelve en una optativa Se vuelve en la base de todo lo que tenemos que construir Una historia que cumple muy bien esto Y la voy a contar súper rápido Aunque es más profunda Pero quien la quiera leer completa está en el libro Gary Vaynerchuk es una persona Que muchos aman y otros odian Como todo en este mundo Pero hoy actualmente lo que hace es tener una compañía Que se llama Gary V Media Y Gary V Entertainment Y Gary V Mil Cosas Más Y todo nació porque él Creció en una familia Que se dedicaba a vender vino No a producirlo, solo a venderlo Un retail En un pueblo en Estados Unidos Pero de pronto Walmart llega ahí Y no podían competir contra esos precios Y contra esos costos Pero el tema no fue ese El tema es que los papás Pues ellos hechos con la vieja escuela De pues no podemos competir contra costos Entonces ya se acabó el modelo de negocio Y él dijo No, denme chance Y yo voy a rescatar No sé de qué forma Nuestro negocio familiar Así que se dedicó Como estaba muy joven Y tenía mucho tiempo Se dedicó a estar en internet Y a buscar conversaciones Sobre personas que querían saber de vino Entonces buscaba conversaciones como ¿Quién vende vinos? ¿Qué vino me recomiendan? Y todo eso que a veces preguntamos en internet Y de repente él empezó a compartir valor Con esas personas De uno en uno Contándoles de Mira, este vino es mejor Porque la casa, bla, bla, bla Y porque el aroma Y porque se hizo de esta forma Y les contaba Sin más ni más Qué estaba pasando con los vinos Hasta que de repente Creó lo que hace rato mencionaban Una reputación En donde las personas Ya lo identificaban Como alguien que sabía de vino Y que hacía buenas recomendaciones al respecto Después llegó YouTube Cuando YouTube todavía no era de Google No, ya era de Google, ¿verdad? En este momento Lo habían comprado apenas Apenas era Lo habían comprado Y empezó a hacer estos videoblogs Hoy tienen un nombre En particular Los de vino Ya no me acuerdo Pero bueno Empezó con estos tutoriales de vino Descorchándolos Y platicando De qué se trataba el vino Por qué ese vino Y todo lo que teníamos que saber de vino Total que durante todo este tiempo Sus papás solo lo miraban De a ver a qué hora vendes Nada más te vemos Que estás ahí en la computadora Y no haces nada Y él decía No, todavía no Pero sé que lo voy a encontrar Y siguió Y siguió Y siguió Y en el libro te cuenta Cómo dedicaba 18, 20 horas al día En estar haciendo esto Sin un peso de vuelta Y pensamos esto En las compañías ¿Qué compañía hoy Está dispuesto a apostar A ideas como esta? ¿Qué hoy en tu compañía Si te ven 20 horas metido ahí Sin un peso de vuelta No estás sirviendo No estás haciendo nada Lo mismo le pasó a él Con sus padres Y siguió Y siguió Hasta que un día Una persona le dijo ¿Sabes qué? La recomendación de vino Que me diste En mi primera cita Fue tan buena Que hoy me voy a casar Con esa persona Y quiero descorchar El mejor vino Porque es el día Más importante de mi vida ¿Qué vino me recomiendas? Él hace Su respectiva Recomendación Y le dice Oye, ¿y dónde Lo puedo encontrar? Y él dijo Yo lo vendo Y no solo Te lo voy a vender Voy a ir a tu boda A descorchar ese vino Y así fue Cuando encontró Su primera venta Y entonces Le cayeron encima Todas las ideas Y todo el modelo De respuesta A esas horas De inversión Y se dio cuenta De este modelo Que es muy sencillo Pero es muy profundo Y es Las marcas Todo el tiempo Le hablan A los consumidores Pero con todos Los modelos De negocio Del siglo pasado Lo que hacíamos Era poner cosas En medios masivos Y ahora le tuve A ver a quién Le hablamos Bueno, ni modo No había Ni siquiera KPIs válidos No conozco Una sola persona Que tuviera El aparato De Evope Este que según Es como un fantasma O alguien tuvo Este aparato En su casa Que definiera Qué canales De tele veías Y todas estas cosas El punto es acá Que él decía Las marcas Le hablan A los consumidores Con millones De dólares Que tienen De presupuesto Y yo Pues no tengo Ni un peso Pero lo que sí hice Fue compartir Valor Con esas personas No es que alguien Escribiera Oigan, ¿quién sabe De vinos? Yo vendo vinos Lleva vinos Vinos, vinos No era un volantero Digital Se dedicó A compartir Valor Con esas personas A tener paciencia A escuchar Sus problemas Que tenían Con el vino Por qué no les gustaba Etcétera, etcétera, etcétera Hasta que encontró Este caso Y entonces Encontrando ese caso Se dio cuenta De este modelo Y ahí inició En un año Generó un millón De dólares Y le dijo A sus papás Aquí está la empresa Ya la salvé Ya me voy Bye Y las empresas Al reconocer Lo que hizo Pues ahora lo contratan Para que haga lo mismo Para sus empresas Pero lo primero Que él les pregunta Es esto ¿Estás dispuesto A sacrificar horas Sin retorno? Porque esto Es innovación En la innovación Ya lo vieron Por eso hicimos esto Durante 12 horas Porque la innovación No es un proceso fácil Es muy sexy Es muy atractivo Hablar de innovación Pero hay que arremangarse Y meter las manos al lodo Como él lo hizo con esto Y los que no están dispuestos A hacerlo No pueden innovar Y él se los abierte A las empresas Que lo quieren contratar Claro, ya cobra millones Por eso Y aún así Las compañías Lo contratan Porque saben que Hay Este conocimiento detrás De lo que él Estuvo dispuesto a hacer Y esa es la pregunta ¿Estamos dispuestos A meter las manos al lodo? ¿O creemos que la innovación Solo es ponerme una chaqueta De cuero Y decir ¡Wow! ¡Qué innovador soy! Porque eso no es innovación Innovación es estar dispuesto A tener incertidumbre A no saber Cómprame, cómprame Vendo esto Vendo lo otro Igual que los vagoneros Que se suben al metro Nada más que más modernos Pero en realidad Estas redes De las que hablamos Son plataformas Para contar historias Y compartir valor Si haces esto El dinero va a venir Como una consecuencia De todo este esfuerzo Va a venir Ahora Aquí una advertencia De las cosas Que hemos visto hoy Con neuromarketing Y neuromamadas Que hemos visto En muchos lados Y perdón que lo diga así Pero es la verdad Hoy en día La única cosa De neuro X Neurociencia Porque la ciencia existe Y se me hace un insulto Que digamos Que el marketing Va a llegar a ese nivel Todavía no Igual y en 100 años No lo sé Pero hoy no va a llegar Porque hoy lo único Neuro real Es esto Lo que ya les mostramos De Neuralink Alguien que está intentando Realmente transmitir información No un marquetero Que te dice Háblale al cerebro Me imagino ¿Vieron Mars Attack? Que tenían sus Así me imagino Álvaro A ese cerebro A ese le hablo No, no, no Me imagino escenas muy raras Cuando dicen Háblale al cerebro Pero el punto es este Esto sí está pasando Y esto no es Que abretes un botón Y digas Ay, quiero tomar Una Coca-Cola No Esto es otra cosa Que está más elevada Que nosotros Y estas cosas De neuroprogramación No van a existir Hasta que podamos Desmitificar el código Realmente Ahí sí vamos a hablar De neuroprogramación No ahora Todavía no Ok Dicho esto Lo único que sí Procesa nuestro cerebro Dejando al lado Todas esas cosas Que ya hablamos De neuro Lo que sí procesa Es el valor Y lo hemos repetido Mucho, mucho, mucho Durante estas 12 horas Pero qué demonios Es el valor Y cómo se genera Y les voy a hacer Un ejercicio bien rápido Para entenderlo Fácil Piensen En la persona Que más aman Ahí está La cara Les cambié ¿Ya la tienen? Ahora Piensen en la persona Que más detestan No quise decir odio Porque es una palabra Muy fuerte Pero esa persona Que dices Ay, no la quiero ver Bueno, eso Eso que acaba de pasar Eso es valor Todo lo que está en medio Todas esas personas En las que no pensaron No son valiosas Realmente para ustedes No generan valor Para ustedes Están ahí Las quieren Eso no significa Que las odien Pero no les genera nada No son la primer persona En la que pensaron Ni cuando aman Ni cuando detestan a alguien Lo mismo pasa Con las marcas Y con todo lo demás Si tú no eres capaz De generar algo Lo que sea No estás generando valor Y hay quien tome Una postura Como Trump Que es un maestro En general valor Desde el punto de vista negativo Y hay quien genera Valor Desde otras posturas Menos agresivas Y con más sutileza Y con otros propósitos Pero son valiosas Para la humanidad Eso es valor Y esto que decían Hace rato Si es cierto Nuestra pirámide No va a cambiar Solo le vamos a poner Nuevas cosas Y le vamos a poner Nuevos nombres Pero seguimos En este punto ¿Por qué? Porque ya lo platicamos Somos Humanamente Seguimos siendo Estos animales Con este nivel De complejidad Pero ¿Qué pasa Cuando tienes A esta persona? Y entonces Comienzas a mezclar Otras cosas Como su entorno físico Su entorno emocional Y su entorno cognitivo Hoy El entorno cognitivo Estuvo al mil por ciento Pero ustedes Aunque no estén aprendiendo algo Su entorno cognitivo Está activo Por eso no se mueren Cuando van en la calle Whatsappeando Que tu cerebro Ya sabe ciertas cosas Que pareciera Que actúen automático Eso es su proceso cognitivo Y si a esto Le sumamos Nuestras tareas Nuestras necesidades Nuestros pensamientos Como ahorita Ya me quiero ir Quiero ir al baño Me estoy muriendo Todas esas cosas Están haciendo Nuestro contexto Y cuando mezclas Todo se ve así Esta es la quinta P Así de compleja Por eso no se puede segmentar Porque cada uno De nosotros Aunque tuviéramos La misma edad No tenemos Los mismos círculos En este contexto Es complejo Porque es Se trata de personas Pero entonces Cuando logramos Entender que es así De complejo Podríamos comunicarnos Mejor con esas personas Y quizás nunca va a ser Perfecto al 100% Pero si estudiamos Y nos esforzamos Por saber Quién es esta persona Cada vez estaremos Más cerca de crear Mejores relaciones Con nuestros usuarios Eso es realmente Lo que tenemos que hacer Google Es millonario Gracias a eso Millonario Porque descubrió Exactamente esa ventana De acercarnos Él le puso un nombre El momento cero De la verdad Y cada vez que haces Un Google AdWords Se trata de esto No solo una palabra Que contratas Se trata de todo esto Que Fer acaba de explicar Llegar a la persona En el contexto perfecto De cuando necesita De ti Por eso tuvo una explosión De acercamiento Hacia las personas Por eso fue La compañía Más importante Hoy la segunda Esa fue la quinta La segunda P Que vamos a hablar Es Planeta No me voy a profundizar Tanto porque mañana Vamos a tener Un track específico Para esto Pero si hay un dato Que debemos saber todos Y es En agosto de 2017 Cruzamos la barrera Es decir Tenemos hoy en día La necesidad De obtener recursos De 1.7 planetas al año Y nada más tenemos uno ¿Qué significa eso? Es como si fueras al súper Compraras la despensa Para un año O el súper Para un año Y al mes 6 o 7 Se te acaba O sea que los otros meses Te queda 5 mil Nuestro planeta Ya no sustenta El nivel de consumo Que estamos teniendo El informe Meadows En los 70 Ya lo había dicho Y no hicimos caso Y entonces eso Nos va a llevar A voltear a ver A qué compañías Están patrocinando El fin del mundo Y claro Es una corresponsabilidad Pero tampoco veo Muchas acciones Y hemos cuestionado Muchísimo este tipo De marcas Sí, por ejemplo Hace Cuatro meses Lanzaron esta campaña Que seguro Ustedes vieron afuera Este no es otro Típico comercial De Coca-Cola Es sobre lo que pasa Después ¿Alguna vez te preguntaste Dónde terminan Todas nuestras botellas? Por un tiempo Nosotros tampoco Lo sentimos Y tal vez en ese momento Dije Coca-Cola te crea un poco Y de repente Otra vez su verdadera Sí En Davos Este lugar donde se reúnen Mandatarios Y compañías A discutir sobre temas De clima Y futuro del planeta Esto dijo La directora De sustentabilidad De Coca-Cola Que ellas Iban a seguir Haciendo plásticos Mientras la gente Lo siguiera Utilizando Y ellos Lo siguieran demandando Es decir No voy a parar De hacer plásticos Cosa que En el mundo De las reglas Del negocio tradicional Es como Ok Sigues pensando Como el siglo pasado Pero entonces No me hagas una campaña Diciendo que ya Te dolió el corazón Mejor dime Que no te importa Y esto lo dijo En este foro Lo interesante Es que la gente Común en la calle Solo le llega a la campaña Y piensa que Coca-Cola Sí está haciendo algo El día en que se va a dar cuenta Que Coca-Cola Nunca hizo nada Es cuando patrocine Como dice Fer Este tipo de cosas Ya mañana tendremos En el último track de día A Greenpeace Platicándonos sobre datos De esto Pero esto es justo Lo que necesitamos evitar De estas compañías Cada refresco Que sigues comprándole A estas compañías Es un afirmar Que tuvieron razón ellos Y que sí No van a parar Inclusive Puede que no paren Hasta que veamos esto Porque Una cuarta parte De todo el problema De los mares Realmente viene De una compañía Y no podemos Seguir que pase Sé que aman la Coca-Cola Está muy cool Cómprale en vidrio Es más Propóngale regresar A esos modelos anteriores De reciclaje Y de retornabilidad Si el mundo de la moda Está haciéndolo También creo que Esas ideas del pasado Pueden funcionar Para empezar a corregir esto Pero ello les vale Y eso es algo Que no podemos permitirnos Es un lujo Que el planeta No puede permitirse Ahora ejemplos De que Si se puede Está esta economía circular Claro Y ya hablaremos de esto Ya un poquito en el día Pero En planeta En planeta vamos a andar Tercera P Y con esta ¿Con esta nos despedimos? Déjame ver A ver, a ver Un poquito No Todavía no, ¿verdad? Todavía tengo tiempo Es que me da miedo Es que tengo un ejemplo De Elon Musk Muy bien La tercera P Es de propósito Y también ya lo hablamos Solo es un recap De todo lo que pasó hoy Por si ya se les Tienen frito el cerebro Pues ya les estoy recordando ¿Quién empezó esto? Obviamente ya lo dijimos Aristóteles A preguntarse Estas cosas Pero hoy En este mundo moderno Simon Sinek Hizo este libro De Comienza con tu porqué Explicando una de las Metodologías más sencillas Pero más profundas Que hemos visto últimamente Y es Él Escribió el libro A raíz de esta hipótesis ¿Por qué Steve Jobs Hizo lo que hizo? ¿Por qué Martin Luther King? ¿Por qué Los hermanos Wright? O sea, ¿qué tuvieron Estas personas En común Para lograr Arriesgarse Y enfrentarse Y lograr Esto Por ejemplo El avión Y él dijo Muy fácil Bueno, no dijo muy fácil Tiene todo un proceso Pero yo lo resumí En muy fácil Y es Producto Durante mucho tiempo Si lo vemos En el mundo Por ejemplo Del marketing O de la publicidad Todo era productos Como no había Tanta competitividad Pues si tú Vendías tenis Bastaba con decir Que vendías tenis Y la gente decía Ah, ok Y te identificaba por eso Y te compraba por eso Pero llegó un momento Que eso no fue suficiente Porque había Más demanda Más oferta Más exigencia Y comenzamos a tener Procesos Que explicaban El cómo Y vino Toda esta ola Del ISO 9000 20.000 30.000 Y todos los ISOs Que existieron Con la finalidad De intentar explicar Cómo Es que hacíamos las cosas Y tenías procesos Y salían en los anuncios Estas fotos De las megafábricas ¿No? Con excelencia Súper limpias Pero Llegó un momento En que eso tampoco Fue suficiente Y ese momento Es ahora Ya no nos Basta con saber El producto Ya no nos basta Con saber los procesos Ahora necesitamos Un nivel de profundidad Mucho más fuerte Y es el propósito Es ¿Por qué estás Haciendo esto realmente? Se vale decir Porque quiero ganar dinero Está bueno Y hay un grupo De personas Que quieren ganar dinero Y te van a seguir Porque es la comunidad Y todos aquí Queremos ganar dinero Pero no le mientas A la gente Como lo hizo Coca-Cola De no Mi propósito Ahora es que Hagamos el planeta Más limpio Y luego sales A decir No, no es cierto Los engañé Sigo haciendo plástico Porque entonces Ese no es un propósito Es una mentira El propósito Es algo Que explica Por qué Tu compañía Tú Estás aquí Y sobre todo Si Tu compañía No existiera De que se perdería El mundo Y eso es duro Porque es como ¿Qué pasaría Si no estoy Nada? Sí Ese es el propósito Pensar En qué es lo que Estamos haciendo Y cómo podemos Impactar de manera Positiva A todo este ecosistema Sakichi Toyota Que es Uno de los Más grandes pensadores Que Toyota Nos dio al mundo Él explicaba En su metodología De los cinco Por qué Y decía Cuando te preguntes Por qué Pregúntatelo Cinco veces Porque cada vez Vas a encontrar Nuevas respuestas Esto me encanta Porque ¿Se acuerdan Cuando eran niños Ustedes? O los que tienen Hijo chicos Como los detestan Que el niño Esté ¿Por qué? Todo el fucking tiempo Eso es mucho más profundo Ese niño Está reconociéndose En ese momento Y no asume Un qué Como respuesta Él quiere profundidad Quiere conectar Los pocos conceptos Que empieza a entender Y quiere meterse Más a fondo Porque puede conectarlo Con otras cosas Y nosotros le decimos Porque sí Desde ese punto La humanidad Comienza a fallar Estas ideas Vienen Como dice Fer Desde Aristóteles Estas 5W Desde 1930 Son preguntas viejas Y las hemos olvidado Y de repente Llega un nuevo pensador Y nos dice No olviden El por qué Y otra vez Pareciera nuevo Y no lo es El tema es que Lo dejamos de usar Lo dejamos de aplicar Y hoy Ese por qué Se vuelve Absolutamente importante En el por qué ¿Por qué fregados Están aquí ahora? ¿Por qué decidieron Pagar un boleto De avión? ¿Por qué decidieron Dejar todo lo que tenían En su vida normal Para venir a no sé qué Chingados A Ciudad de México A una escuela Que se llama Centro Porque había algo Que se llama FBS ¿Por qué? ¿Qué los está Motivando detrás? No fue el viaje No solamente fue El conocimiento Hay algo enorme Atrás Eso es lo que va En prioridad Pero tenerlo claro Es un gran problema Y defenderlo más Por eso el por qué Se convierte Realmente En una de las grandes Preguntas De nuestra generación Una vez más Y prácticamente En la síntesis Del libro Después de explicar Este círculo dorado Que es así Como se llama Este pensamiento Que él sintetizó Es que la gente No compra lo que uno hace Sino el por qué lo hace Y cada vez más No todos Todavía no Pero cada vez más Estamos cuestionando Podría comprar El agua X marca Pero por qué Termino comprando otra Porque Hicieron una nueva botella Porque es de vidrio Porque cuidan Los procesos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez más Estamos yéndonos Hacia allá Y eso me lleva Al cierre Del día de hoy Que es la última idea Que vamos a tirar Ya conocen a este hombre A estas alturas Saben quién es Elon Musk O Elon Musk Y cada vez que Estamos estudiando Este modelo Tratamos de acercarlo A alguien Que lo ejecuta Y que ve con claridad Cómo funciona Este hombre Tiene un gran por qué De fondo En serio Él cree Que con lo que hace En sus compañías Y las hipótesis Que tira Si puede salvar A la humanidad Del desmadre En el que estamos metidos Es eso gran por qué De todas las compañías Que arma Después Se centra En la otra P Que Fer estuvo explicando En las personas En este caso Al tratar de salvar A la humanidad En este planeta Es todas las personas Que habitamos en él Fuck Qué soñador Pero ahí está Y Planeta En muchos aspectos Él sabe Que eso se está Yendo al carajo Y que solamente A lo largo de la historia De la humanidad Pensadores clave Han logrado Volver a enderezar Las cosas Encontrar Hipótesis nuevas Una vez que tienes claros Estas tres P Iniciales Planeta Propósito Personas Entonces puedes moverte A propuestas de valor Que es este círculo Y en propuestas de valor Hay muchas metodologías Detrás Que están justamente Trabajando Encontrando estas propuestas De valor Esto se trabaja a profundidad En talleres Esto se tiene que meter Mucho en tus laboratorios Personales De innovación O en la compañía Don Sten Pero puedes llegar Claramente a ellas Esto se ve así Y entonces Una vez que estás ahí Puedes crear Todo el ecosistema De compañías Que te rodean ¿Lo ven con claridad? Es tanto Que solo agarra El último caso Este horroroso auto En serio Alguien piensa Que esto es lindo Yo sí pienso Que es lindo ¿Es serio? ¿Es lindo? Ah, maldito 2 contra 1 Ganamos 4 contra 300 Bueno, ok Tienen un punto Que es lindo Y que es feo Es otro debate De diseño Más bien No creo que este Es el icono De como tiene que lucir Un auto de futuro Pero Elon Musk Lo hizo ¿Va? Y Lo lanza Con una expectativa Altísima sobre Ok, es un coche eléctrico Pero de rodada alta ¿Sí? Ok Y la gente lo voltea a ver Y el día del lanzamiento Todo el mundo ya lo sabe Una de las habilidades De este auto Es que no se rompen Las ventanas Y sí fallaron Cuando platicamos Sobre este tipo De errores Corporativos En una muestra En vivo Esto puede hundir A cualquiera ¿Saben? Pero ¿Por qué perdonamos Este tipo de personas Fallar? Y la razón es porque Atrás En esta historia En este modelo De propósito De persona De planeta Y luego propuesta De valor Él ha venido Durante los últimos Veinte años De su vida Platicándonos Día a día ¿Qué piensa? ¿Qué hacen? ¿Qué la caga? Lo sentimos cercano El core De este modelo El que tengas La habilidad De aceptar la cagada Pero Es que nadie Había intentado esto Y la gente Perdona eso La gente Se acerca a ti Entiende tu historia La abraza Y aún así Pese a que era horrible El diseño Y se rompía Obtuvo Doscientas mil Unidades De precompra Esto no lo puede creer El CEO de Chrysler O de cualquier otra compañía Es como ¿Cómo güey? Solo con un auditorio Un coche ahí Y rompiendo vidrios Vendo doscientos mil unidades No güey Es mucho más complejo Son veinte años De trabajo atrás Para llegar a esto Y que las personas Entiendan Qué significa Un vidrio roto A tal grado Que Mattel Le parece tan buena idea Que como no te No te puedes comprar Todavía un coche Vos te compres un Mattel A control remoto Y se agota En el primer día Ojo Estoy hablando De cosas muy banales Auto Algo que puedes comprar En Mattel Pero lo que quiero Que entiendan Es que no importa Si estás vendiendo Energía eléctrica O crear una interfaz En el cerebro O crear un coche eléctrico Cuando tienes un propósito Así de grande Valen todas esas cosas Y la gente lo entiende Y la gente sigue creciendo Hace veinte años Nadie creía en él Todos se burlaban Ya platicaremos después Un poco de su historia Del inicio ¿Estás dispuesto a tener esto? ¿Estás dispuesto a abrazar Estas nuevas PES? Porque no hay otras Realmente Y alrededor de estas PES Que hemos descubierto Entonces sí Puedes montar Una cantidad de metodologías Que han venido trabajando En distintos niveles Distintos autores Distintas herramientas Para poder encontrar respuestas Pero esto Se hace en un taller A profundidad Y esto es una constante No es de una vez Todo el tiempo Estás iterando 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 Hasta lograr Accionar Como una cultura De innovación En tu compañía Abrazando esto Y tal vez mañana Son ocho PES No lo sé Hoy hasta ahora Es lo que hemos encontrado En síntesis Sobre estas PES Y son todas suyas Úsenlas Transformenlas Destruyenlas Agreguen la P Modifiquenlas Porque de esto se trata De este tipo de foros